Vamos a empezar, como os decía, con las dos sesiones magistrales que tenemos programadas para el último día de las semanas online del máster del programa. Espero que ayer por la noche no hayáis tenido demasiadas complicaciones con las famosas cignas, etc. Vamos a intentar empezar a tiempo, como veis, para ver si efectivamente no acumulamos retrasos a lo largo de la mañana. La primera de estas presentaciones que os mencionaba para hoy desde hace días, que llamamos pomposamente magistrales, pero que realmente yo intento que sean magistrales, en el sentido de poder añadir algo más a lo que es una clase, digamos, corriente, donde se comparte una cierta experiencia y hay un programa y se trasladan unos contenidos. La idea es que en estas presentaciones podáis tener un contacto bastante estrecho con una persona que no solamente os transmita un cierto conocimiento en un tema, en un aspecto bien concreto, sino, al contrario, que os pueda transmitir una visión, toda una visión, digamos, relacionada, en este caso, con gestión de la innovación, pymes e internacionalización. En este sentido, esta primera presentación contamos, tengo el placer de poder contar en el programa, con Jesús Martín Sanz, que es una persona, veréis ahora, que puede representar a un montón de pequeños mundos relacionados con innovación, tanto desde el punto de vista de empresa, empresa tiene su propia empresa, una empresa, además, con una actividad internacional, una empresa, además, industrial, porque da una actividad de servicios a la industria, como os decía antes, de carácter internacional también. Al mismo tiempo, es presidente de la Asociación de Empresarios del Corredor del Linares, que es una de las zonas industriales más fuertes de Madrid y, por tanto, de España. No hay que olvidar que Madrid, aunque no suene tanto, pero estamos hablando de, estamos entre el segundo y el tercer polo de actividad industrial del país. Desde luego, en servicios, el primero a día de hoy. Y luego, además, él es vicepresidente de la Confederación de Empresarios Industriales de aquí de Madrid, de CEIM. Con lo cual, os va a poder proyectar una imagen que tiene que ver con temas desde transferencia de tecnología, por una consultora en la que él es el responsable de internacionalización, una consultora importante, internacional también, os va a poder transmitir los puntos de vista o la perspectiva de una empresa que tiene actividad industrial, de una empresa que tiene servicios de apoyo a una actividad industrial, desde el punto de vista de políticas, de comportamiento y también desde el punto de vista de formación. Él trabaja también en la IOI, lleva a Dirección de Programas de Internacionalización y la verdad es que es un lujo poder contar con tu presentación. Vosotros aprovechad en la parte que os toque, sobre todo, para poder plantear cualquier cuestión que veáis, incluso, yo diría, si no te molesta, a lo largo de tu intervención. Sin más, empezamos. Tienes una hora y media aproximadamente. Gracias. Bueno, gracias, Félix, y buenos días. Y agradecer a Félix que haya querido contar conmigo para haceros insoportables dos horas en esta sala de embarque del aeropuerto de Barajas, porque parece que vais a coger el avión dentro de unos minutos. Bien, yo voy a sentar dos mensajes que no están escritos ahí, pero que me parecen muy importantes. Uno, que es necesario controlar la ansiedad. En estas fechas, y por ejemplo ayer mismo, se demostraba lo difícil que resulta controlar la ansiedad. Draghi ayer salió mandando un mensaje, que además era un mensaje casi críptico, y de repente cambia el mundo. Y ya veremos si ese mensaje tiene un sentido. ¿Pero eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hemos hecho un divorcio entre el poder y la autoridad, entre las potestas y las autoritas, entre el capital y el conocimiento. Porque cuando te dan un mensaje así, que no se soporta, además que era predecible, era una profecía que se cumplía a sí mismo, no se hubiera obtenido la respuesta que se ha obtenido. Y es porque tenemos un problema grave, y en España en especial. Ese es un mensaje. Que tiene que estar flotando permanentemente y que enmarca cualquier cosa que yo diga, cualquier cosa que incluso vosotros penséis. Es necesario controlar la ansiedad. Y eso supone volver a hacer un maridaje, que no es una cosa solamente de una buena sidra y un buen paté, un buen maridaje entre el poder y la autoridad, que es una cosa que se ha perdido de vista, porque se confunde. Lo segundo, aquí hay dos temas que son complejos. Internacionalización e innovación. ¿Por qué? Porque uno sabe que vienen bien, pero no sabe el resultado que pueden tener. Cuando uno empieza a innovar o cuando uno quiere innovar, no sabe tan siquiera muchas veces a dónde va, ni el resultado que va a obtener. Y cuando uno se internacionaliza, quiere lanzarse a nuevos mercados y no sabe qué resultado va a obtener. De las dos actividades, o de las dos actitudes casi, del mundo de la empresa, son aquellas más complejas porque son las de mayor incertidumbre. Sé que eso es bueno, pero no soy capaz, por mucha planificación estratégica, plano de viabilidad que yo desarrolle, por muchos algoritmos que aplique, por mucho conocimiento y experiencia que aporte en el fondo, en innovación y en internacionalización, no sé el resultado que puedo esperar. No es los espacios en los que yo pueda tener una probabilidad tan siquiera y grande para medir el resultado esperado. Así que esa es la otra. Por eso, no nos extraña que sobre todo en sociedades en que pasaba lo que dije al principio, acometer actuaciones con ese nivel de incertidumbre en el resultado sea mucho más difícil. Mucho más difícil. Bueno, por supuesto que en cuanto… Yo quiero ser polémico, porque para decir cosas que vienen en… Yo quiero casi ser periodista de los de hoy, ¿no? Yo quiero dar información, pero dando opinión. O sea, que probablemente no vayáis a compartir muchas cosas de las que yo voy a proponer, pero de eso se trata. Así que, como eso puede pasar, no dudéis en… Perdona, oye, en intervenir, no pasa nada. Bueno, el guión del tiempo de espera hasta que salga el vuelo que vamos a tener está planificado según estos cinco puntos. La nueva era, la nueva realidad, el diagnóstico, la estrategia y el reto. En la nueva era, lo que viene a decir es, como tenemos también… Últimamente falta de costumbre de mirar proyectivamente. Para mirar proyectivamente hacia adelante hay que tener cierta visión hacia detrás. Porque la visión proyectiva es una visión, no voy a decir lineal, pero sí que es en un continuo. No parte de un punto y ya soy capaz de mirar para adelante. No, soy capaz de mirar para adelante porque vengo de una dirección, de un eje que marca una línea que me permite mirar para adelante, proyectar. Entonces, la nueva era lo que pretende es analizar en qué escenario, el escenario de la globalización en el que estamos. Ese macro escenario en el que estamos todos metidos, en el que vivimos, y el que condiciona muchas cosas. Entonces, hay empresas, empresarios y personas que solamente contemplan unas fronteras muy micro y no se dan cuenta que esto es como la teoría del caos, que lo macro se acaba proyectando a medio o largo plazo en lo micro inevitablemente. Y que es más difícil que lo micro genere un proceso macro, un cambio de tendencia, una influencia. Bueno, así que eso genera una nueva realidad, que es el mundo de la competitividad en el que estamos inmersos. Propongo un diagnóstico que afecta a España y volcado, procurando ir mirando la internacionalización y la innovación y la situación de la PYM española, porque esto tenía que ver con vuestro programa. Una estrategia, bueno, no es una estrategia, una estrategia es algo como más complejo, con más analítica, más método, pero bueno, una visión estratégica y un reto, los deberes. Lo que yo propondría, si yo fuera mañana el que manda aquí, diría vamos a hacer esto. Bueno, pues vamos con la globalización, el mercado global. Esto es una cosa que tengo que saber hacer, porque si no, yo voy a hablar de una cosa y no voy a saber reflejado ahí lo que quiero. El mundo siempre ha sido global y es global por la propia condición humana, por esa ambición que subyace en la condición humana, de poseer más, de querer más, de conquistar más e incluso de quitarle al otro lo que tiene porque me gusta. Bueno, eso lo hemos civilizado, pero seguimos haciéndolo. La condición humana es el motor, tractor que empuja la globalización y por eso salimos de casa y aquel que no sale de casa, que está tan enraizado, tan plano, que se queda tirado, indolente, ojo, que eso lo estamos viviendo desde hace tiempo aquí, es que no tiene ninguna ambición. Porque en cuanto existe esa ambición, esa condición humana que te empuja a tener cosas, a conquistar, a mejorar, automáticamente te levantas y te mueves e incluso invades el territorio del otro, compites. Ya sabéis que las empresas somos la única especie que se rige por el darwinismo. Hace un par de años fue el año de Darwinera, esto era muy bonito entonces decirlo, perdonad. Porque las empresas nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos por la mejora de la especie. De manera que si tú en tu ecomercado, en tu ecosistema, por aquello de la especie, no eres competitivo, pues viene otro animal y te quita del medio. Y si eres competitivo y de repente aparece uno más competitivo que tú, pues también te quita del medio. Y eso es, el darwinismo es lo que rige, entonces, el fundamento de nuestra condición que nos empuja y que empuja a la globalización. Luego, en el último siglo, o en los últimos 30 años, mejor dicho, se ha producido una corriente globalizadora tremenda. ¿Pero por qué? Porque esa, primero, porque los propios mercados, los propios países, han generado, han flexibilizado los movimientos, las operaciones, las leyes, y se han creado organismos para facilitarlo. Segundo, porque se han reducido los precios en mil veces, a lo mejor, en comunicaciones y en movilidad de mercancías y personas. Coge uno los costes de una llamada telefónica de hace 60 años intercontinental y ahora coge, si gratis, por Skype te conectas. Bueno, ahí la reducción es infinita en costes para un usuario. Hay que pensar en el efecto que eso tiene. Y los costes de movilidad, de lo que costaba antes mandar una mercancía o desplazarse a una persona por el mundo y lo que cuesta ahora. Coger un vuelo low cost y presentarse en unas horas en el otro extremo del mundo. Y lo mismo con una mercancía. Eso antes era impensable. El tiempo que tardaban y el coste que suponía. Eso se ha reducido en unas cifras increíbles. Y eso ha facilitado la globalización. Eso ha provocado la globalización. El trabajo de esos organismos internacionales, que ha generado una mayor permeabilidad, el desarrollo que comentaba de las TIC. Bueno, eso ha generado unos efectos favorables porque la globalización ha permitido a muchas economías, pymes, empresas y personas incorporarse a un mundo más desarrollado. Con más tecnología a su alcance, con más productos a su alcance, con más conocimiento a su alcance. Ha ampliado el ámbito del mercado. Ahora el mercado es el mundo. El mercado no es Alcalá de Henares, que es donde yo vivo, no es tan siquiera Madrid, no es España, no es Europa. El mercado es todo el mundo. Eso también genera una nueva dinámica. Y eso ha permitido optimizar la organización de las empresas. No solamente localizar mejor los centros de producción, acercándose a los jablogísticos, acercándose a la cadena de valor, a aquel punto más importante y más estratégico para la empresa, en la cadena de valor. A las materias primas, a los centros logísticos, a los mercados, a donde fuese. Y además ha permitido que la empresa, pues que antes era un edificio donde en una planta había oficinas y estaba el director y estaban no sé quién y estaban los comerciales y los de administración y tal. Y luego detrás estaba la nave de producción. Ese modelo en un sitio y en una capital del mundo puede estar la sede jurídica, en otro la fiscal, en otro la comercial y las plantas de producción distribuidas a saber por dónde. Cerca de los mercados o cerca de los centros de abastecimiento de materias primas. Ya la empresa no es una unidad física, es una unidad global. Y luego el hecho de haber incorporado tantos protagonistas a la globalización ha permitido poner al alcance de todos productos originarios de todas partes compitiendo. En precio y en calidad. Y eso ha generado para el mundo muchísimas oportunidades. ¿Quién iba a pensar la capacidad de disponer de elementos tecnológicos? ¿Cómo rápidamente, cuando aparece en el mercado, la caída de los precios es brutal? Porque enseguida se generan, y en tiempos muy cortos, modelos, componentes sustitutivos. ¿Por qué? Porque son muchos los actores. Es cada vez más difícil tener el monopolio de un producto en el mundo. Bueno, pero eso también ha provocado unos efectos perversos. Yo creo que, bueno, a lo mejor he tenido esta y he estado hablando de esa. Pero eso nos importa. Desequilibrio es en la oferta y la demanda. Porque, sobre todo en el tema de materias primas. Al incorporarse tantas personas, tantos consumidores, tantas empresas, tantas economías al mundo, se ha incrementado mucho la demanda. Y la velocidad de responder de la oferta, en algunos sectores, no es la misma. Y en otros, la oferta se ha lanzado, por ejemplo, como aquí en el tema inmobiliario, sin analizar cuál iba a ser el comportamiento de la evolución de la demanda. Y se producen desajustes. Porque esa corriente, esa tensión globalizadora, provoca decisiones de mayor riesgo. En la definición de los productos y lo que pongo en el mercado. Porque son muchas. Ese darwinismo se ha hecho mucho más tenso. Y son muchas las corrientes competitivas. Y uno, para no perder ese posicionamiento en el mercado, adopta decisiones, no puede esperar al pedido. A lo mejor tiene que ponerlo. En tecnología, eso tiene un ciclo de vida muy corto. Si tardo, puede que surja otro. Pero si llego en un ciclo de cambio tecnológico, puede que me lo coma todo con... Es complejo. Se deteriora el ambiente. Todo este crecimiento tan fuerte en el mundo, porque el mundo está creciendo mucho, todo este crecimiento castiga tres aspectos. Se basa en el consumo de fuentes de materias primas, de recursos naturales, de manera intensa. Se generan impactos al medio ambiente. Se hace un consumo de la energía. Y se castiga el agua, porque el agua está en todos los procesos. Entonces, se está penalizando muchísimo la sostenibilidad, porque los recursos naturales, los impactos medioambientales, el consumo energético y el uso del agua sufren en estos procesos. Esa optimización, por posicionarse globalmente, genera en las economías clásicas, como la nuestra, deslocalizaciones traumáticas. Yo que presido la zona del Coro de Henares, llevamos insistiendo, desde hace no ahora de la crisis, desde hace muchos más años, a un proceso de relocalización de las plantas de producción de las empresas, es una zona donde se implantaron muchísimas multinacionales. Por el espacio estratégico, eje Madrid-Barcelona, la península Europa, y de Europa había la península hacia el sur, hacia Norte de África, al lado de Barajas, y al lado de la capital. Por tanto, era un sitio extraordinario para que una multinacional ponga su sede central en Madrid, por ejemplo, y ponga la planta en el Coro de Henares, igual que en Barcelona, que hay zonas, la sede en Barcelona, y en el entorno están las plantas de producción. Bueno, ese perfil. Bien, resulta que ya no es una zona tan competitiva, no es competitiva, porque ahora mismo uno puede ubicar plantas donde tiene los recursos naturales, donde el coste es de la mano de obra, donde tiene todos los equipamientos y empresas de servicios auxiliares, donde tiene unas infraestructuras logísticas espectaculares, y donde tiene un mercado con cientos de millones de personas en el radio de movilidad de un día. Así que, antes, esos son componentes de la cara de valor, y en la toma de decisiones de la implantación de una empresa, pues, si lo que pesaba más era la materia prima y la logística, pues, me acercaba a donde estaba la fuente de la materia prima. Si era un producto que requiere una movilidad por el mundo, pues, donde estuviera cerca un hall logístico. Si era de uso intensivo de mano de obra en el proceso productivo, pues, donde los costes de mano de obra eran muy competitivos. y si es un producto que requiere una tecnología y una renovación y un capital humano a alto nivel, donde estaban los centros de conocimiento. Y si, además, el mercado es un producto muy diversificado con muchísimos cientos de millones de usuarios, pues, ¿dónde tengo? Al lado, cientos de millones de usuarios. Pero es que resulta que hay zonas del mundo que lo cumplen todo. China es competitiva por eso. y es la más competitiva del mundo por eso. Porque los otros países pueden ser competitivos en esos factores que no sé si son cinco o seis, los que he mencionado, en tres, cuatro, pero el único sitio que conozco, y lo conozco, donde se cumple en todo y con expectativa largoplacista de gran recorrido es China, Asia, especialmente, ¿no? China en particular. Bien. Y luego lo estamos viviendo aquí y el último efecto perverso, la pérdida de soberanía cultural y financiera. La globalización genera una permeabilidad cultural en idiomas, en lenguajes, en filosofías, en costumbres, en músicas, en todo. Pierde soberanía y financiera ya no digamos. Aquí ya la cuestión que es peregrina absolutamente es sobre el tema de la capacidad de tomar las decisiones financieras. Nunca la has tenido. ¿Qué me cuentas? Y es que aquí hay algunos estados que creen que el dinero lo hacían ellos. Y el dinero se lo dábamos nosotros como ciudadanos y especialmente como empresarios. Y nos han tratado como el peor proveedor cuando somos el mejor cliente. Así que los países desarrollados, su gran cliente, el que les provee de la financiación, somos nosotros y nos tratan como despojos o criminales cuando recibes el señor que viene a cobrar al cliente que soy yo, me trata como si fuera un delincuente que se llama agencia tributaria o un organismo parecido. Nunca hubo independencia financiera. Bueno, la presencia de los dioses. Claro, aquí pensamos que el hombre está capacitado para controlarlo todo. y lo conocido es muy poquito y lo desconocido es el resto, la inmensidad. Bueno, y hay cosas que no manejamos. Para empezar, la novedad del mundo en abierto, de las redes, del conocimiento en abierto. Eso está generando una perturbación porque, y vuelvo al primer mensaje, al del control de la ansiedad, para estar tranquilo y lo necesito todo controlado, todo, además, yo determinar qué está en abierto de lo mío y qué está en cerrado. Que yo controlar el conocimiento sobre mí, sobre mi empresa, sobre mi producto, controlarlo todo. Y eso ya no es posible. Ya no es posible. Luego aparecen protagonistas que antes, que generan unas dinámicas sociales, sobre todo en tiempos de crisis, una cosa que hay que aprender es la gestión de los cambios sociales en estos tiempos. Porque la comunicación permite por las redes generar corrientes de opinión y movilizar personas de todo tipo que antes estaban como muy encajonadas. Tú eres de esto, de este partido político, de este equipo de fútbol, de esta ideología, de esta religión, se han roto las murallas porque la comunicación funcionaba en esos cajones. Incluso cuando había de un cajón a otro un vector era de debate. Ahora de repente se han tirado las paredes, todos los cajones comparten información, ya no recibe solamente la propia que retroalimentaba su presencia en ese grupo, en ese nicho. Esto es tremendo porque eso de repente todo el mundo se siente más libre y con más capacidad de decisión por mucha decisión que el mundo desarrollado haya construido con sus sistemas políticos. Hay una exclusión social de parte del planeta provocada por las tecnologías porque esto está cambiando el mundo. Entonces allí donde no hay tecnología o donde no llega la tecnología o la energía para alimentar la tecnología se genera un desclasamiento. ya sabéis que se han hecho alguno dirá ¿y este cuándo va a hablar de interacción e innovación? Se han hecho experimentos en pueblos, en aldeas africanas donde en un sitio han soltado portátiles que saben de un enorme sencillo de manejo y alimentados con fuentes con alguna fotovoltaica y además sin instrucciones y los críos de ese poblado de repente han tenido una evolución en su inteligencia en su puesta en valor de esa inteligencia en el conocimiento que comparado con lo de la aldea ha sido brutal. Bueno, pues ojo que estamos generando dos mundos ¿no? Y esto es esa exclusión social. Luego es vírico las redes son víricas y entonces vírico para lo bueno y vírico para lo malo. Para los temas que son difíciles de controlar y que han generado un debate importante entre libertad y seguridad en el mundo que ha ganado la seguridad lógicamente. Vamos, lógicamente porque sí, lo ha ganado. Estoy convencido. De hecho en muchos sitios se empieza a pensar ¿merece la pena el permitir decir que una persona en el ejercicio de la libertad falta respeto a mil o es a otro 999 o deberíamos preocuparnos de respeto a la 999 y que ese no tenga la opción porque lo más importante son las 999. Eso es un debate interesante. Luego el juego de suma casi cero. El planeta es un juego de suma casi cero. Lo más que va a crecer del mundo cuando crece mucho es un 4% entre un 3 y un 5. Luego si hay zonas del mundo con aquello de la globalización que están creciendo que han estado creciendo dos dígitos hay otras zonas que no ponderan pues si esto es un juego de suma cero ¿quién no crece? Pues será evidente que Europa que lleva no sé si 15 años estancada en crecimiento desde el 1, 1 y medio o 2 era y a estas alturas que esto no es nuevo esto no empezó en 2008 esto llevamos ya 15 años Japón Europa esto ¿por qué? Porque somos un planeta de suma cero más o menos suele ser de suma positiva pero tampoco que si unos crecen mucho otros o no crecen o dejan de crecer y esos ¿quiénes eran? Pues nuestra Europa y Estados Unidos con su impresionante déficit público y luego la teoría del caos ¿eh? Podemos estar haciendo un mundo maravilloso y mañana viene un efecto natural ¿eh? como el que pasó en Japón y toda tu construcción se destruye en 5 minutos o un incendio brutal que destroza haciendas casas animales economías ¿eh? Bueno y en todo ello hay unas corrientes que son las que están marcando el ritmo uno es la corriente asiática ¿eh? otro es la orientación americana bueno la corriente asiática no merece la pena que hable más la corriente americana que que no es hacia la latinoamericana no es hacia España o sea hace mucho que España perdió eh su liderazgo en Latinoamérica muchísimo ¿eh? de hecho ya la corriente era hacia el norte hacia Estados Unidos pero ahora ya es eh el pacífico hacia Asia ¿eh? eh así que cuando España financia una cumbre iberoamericana porque si no se celebrarían ya empiezan a ver pues a sillas vacías oye por cierto yo sé que no caigo bien pero como puedes todo para atrás entonces pasa lo que aquí que hay muchas sillas vacías empiezan pero es que en otras cumbres salen corriendo a coger un vuelo porque es que tienen un están negociando un tratado libre de comercio con los chinos o con los coreanos ¿eh? con el mundo asiático hay un desplazamiento que ya no mira hacia su este que somos nosotros sino y está entre su norte y su oeste siempre lo de como las películas las caravanas van todas hacia el oeste pues aquí igual ¿no? eh el desafío europeo Europa tiene tenemos un desafío importante enorme eh no solamente el envejecimiento eh la capacidad de sostener el estado del bienestar tenemos muchísimos problemas ya no somos los líderes tecnológicos culturales innovadores ya no somos nada de eso en el mundo nuestro peso y luego poner un mapa eh es el de un socio minoritario eh en un consejo de administración de una sociedad donde hay otros dos capitalistas eh que tienen más acciones eh que el cada uno que el doble de las que nosotros tenemos o sea que eh bueno eh los futuros testimonios ojo el siguiente continente que va a llamar la atención en el mundo será África a partir de ese estima de la mitad del siglo África porque las semillas que están China poniendo en África no son las que eh Europa y lo que fuimos a África es precisamente para coger las semillas y llevándolas los chinos que quieren las semillas eh lo que están haciendo es poniendo otras para llevárselas que ellos quieren han sido muchísimo más inteligentes son chinos eh que es que parece que eh ellos cuando les hablan de lo de las copias a mí me dicen pero bueno ¿cómo os ponéis? Dios mío mil quinientos años copiándonos y porque os copiamos ciento cincuenta años os ponéis insoportables si nos vais a volver a copiar dentro de nada y a partir de ahí hasta hasta el fin de la eternidad son mucho más listos que nosotros y lo están haciendo mucho más estratégicamente y lo hacen eh por aquello del primer punto porque los asiáticos en su filosofía son confucianos y controlan la ansiedad y por tanto como controlan la ansiedad manejan las decisiones con visión proyectiva de medio y largo plazo y nosotros nos hemos enfocado a solamente ser cortopracistas lo más el proyecto más grande que podemos diseñar para el día de mañana es organizar unos Juegos Olímpicos que se materializa en cuatro años de infraestructuras pero ni tan siquiera somos capaces en muchos casos saber qué va a pasar con eso cuando pasen se vaya el último atleta de la ciudad olímpica cuando acaben las olimpiadas eso es eso es nuestro planteamiento ¿no? los emergentes que tienen una carrera brutal esos son los que han entrado en nuestra pradera y se están comiendo todos nuestros animales y no van a dejar de hacerlo los flujos demográficos claro la facilidad de la movilidad y el abaratamiento de la misma sobre todo en países que estamos envejecidos y que empezamos a despreciar cierto tipo de trabajos las corrientes demográficas nos invaden hasta que tomen con el tiempo el poder en Alemania las corrientes turcas es brutal y hasta ya hay unos cuantos jugadores de selección de fútbol alemana que son de origen turco bueno pues al final dirigirá la Filarmónica de Berlín un día pues un turco en segunda generación nacido en Alemania y que haya estudiado en el conservatorio seguro bueno total que hay un nuevo orden mundial que es donde el mercado global es el juego la regla del juego que es muchísimo más exigente muchísimo más exigente en un pueblo donde solo hay una farmacia allí vas a comprar el medicamento que tenga el farmacéutico ahora si estás en un sistema en el que puedes comprar cualquier medicamento porque por internet lo compras o la farmacia espabila o bueno pues el mercado es así y por tanto es muchísimo más exigente y a nadie le permite porque si no le va a pasar lo que el efecto del darwinismo mucho más permeable a los precios ahora todo el mundo es capaz de analizar un montón de precios para comprar cualquier cosa por internet e intentar seleccionar donde lo compra está influido por las tecnologías con lo que se generan unas dinámicas cortoplacistas en las tomas de decisiones importantes porque las propias tecnologías son economías de desarrollo que tienen que tener un desarrollo económico exponencial por el ciclo de rotación del producto tan intenso que esta se gestiona por el conocimiento inevitablemente allí donde se cultiva el conocimiento y la innovación tendrán es la ventaja que tiene Estados Unidos hace unos años yo asistí a una presentación de que se llamaba Madrid Global en España tenemos yo creo que globales globales dos ciudades y otras que aspiran a serlo que son Madrid y Barcelona y aunque seamos cada uno de otro sitio podemos en una faceta intentar ser globales pero que tienen globalidad sentido de la globalización por muchas condiciones entonces estuve asistí a una presentación de Madrid Global que podía haber sido perfectamente de Barcelona Global y de allí se hizo un análisis de lo que son las ciudades globales del mundo que hay estudios con los criterios para ser global los ranking y todo y en lo que es tecnología e innovación por centros por patentes por esfuerzos por la penalización en los espacios en los que está de esa filosofía en de las 100 primeras ciudades del mundo 70 son norteamericanas la ventaja de Estados Unidos en ese aspecto es brutal pero es que de las 50 primeras 49 eran norteamericanas y apareció una sueca en no sé qué posición esa es la ventaja la ventaja de mañana en el futuro ahora es probable que hoy como luego en la tabla que voy a poner haya habido un cambio de posiciones importantes porque hay muchas ciudades en el mundo que empiezan en base a esa al conocimiento sobre la importancia que tiene el conocimiento a generar dinámicas y a incorporarlas a la ciudad de manera integral a las personas a los centros de formación a las escuelas de negocio a las empresas a la implantación de tecnologías a la atracción de talento y al desarrollo de la innovación a cantidad de cosas que son determinantes y que también están moviendo los rankings en estos sitios bueno el mundo está siendo irrumpido por cientos de millones de personas que se incorporan al consumo al conocimiento al uso de las tecnologías cientos de millones cada año no es cualquier cosa unos cuantos a un nivel otros a otro pero los que se incorporan este año y superan la barrera de tener un dólar diario para poder alimentarse al año que viene superan otra barrera y al año que viene otra o sea que es una es una cascada es un flujo permanente y esto además hace que estemos consumiendo tensionando hay falta una D e hipotecando la sostenibilidad bueno yo voy a pasar de esto un poquito porque ya son cosas que he dicho solamente me voy a detener esta es la última tabla del World Economic Forum que recomiendo para bueno me imagino que todos lo manejáis además como se la descarga uno de manera gratuita el informe anual que son quinientas y pico páginas pero donde ese de todos los sistemas o de los centros que analizan la competitividad en el mundo es el de mayor reputación el de mayor amplitud de estudio y el de mayor número de criterios y el de mayor o el de mejor sistema de valoración de los criterios o sea todo la mayor muestra los mejores criterios y los mejores sistemas de valoración de los criterios seguro que algunos discutirán pues no me lo creo pues no sé qué bueno pues así nos va entonces las quinientas y cincuenta y tantas páginas además luego viene después de viene de la introducción y explicando la metodología porque es un trabajo muy científico vienen las tablas y luego vienen todos los países con lo que para internacionalización también es una muy buena fuente de información porque vienen los datos de cada país de los no sé cuántos son casi doscientos países estudiados casi todo el mundo bueno pues en el en el ranking final donde se aglutinan o es la catarsis de todos los baremos que se estudian bueno pues es muy interesante pero lo más interesante no es comparar el año pasado con este lo más interesante es ver los últimos años con este bueno de ahí se ve que vaya son países pequeñitos los europeos son nórdicos o están en la Europa más allá de la continental que curioso que curioso luego eso es una Europa distinta en Europa hay tres la Europa esta la nórdica los Noruega Suecia Finlandia Dinamarca Islandia Irlanda Reino Unido esa es una Europa luego hay otra la central y luego la Mediterránea y son tan distintas las tres no se parecen en nada y sus resultados son absolutamente diferentes no me extraña que sea tan complejo ponerlo en el acuerdo para cualquier cosa aunque esté el empeño sea por sobrevivir bueno pues Suiza Singapur Suecia Finlandia Estados Unidos que siempre está ahí siempre está ahí increíble Alemania que perdió muchas posiciones y ha vuelto a recuperar una posición destacada Dinamarca Japón Reino Unido y luego Hong Kong que eso es China Canadá Taiwán que eso es China fijaros que ya en el World World no ponen Taiwán coma China antes no ponían eso claro o sea ya todo el mundo da por descontado y no nos vamos a enfadar con los chinos que tienen la China continental con su Taiwán y con Singapur que prácticamente es China aunque esté bastante lejos que tienen casi el treinta y tantos por ciento la tercera parte de la reserva de divisas al mundo no me voy a enfadar con el que tiene el dinero que me lo puede prestar o que pude invertir así que si dice que esto es chino esto es chino por mucho que nos empeñemos en mantener Qatar Bélgica Noruega Arabia Saudí vaya que raro los Emiratos están ahí Arabia vaya parece que van cogiendo posiciones Francia Austria Australia Malasia Israel Luxemburgo claro he puesto dos páginas el otro año tuve que poner tres páginas para llegar a España Luxemburgo Corea China China que hace nada estaba en el puesto cincuenta y tantos pero que hace un poquito más nada estaba en el setenta y tantos ya está en el 26 todo el mundo diciendo que China eso es un blog ya ya China o sea que también hay grandes países porque parece que en la competitividad es más fácil manejarla en países pequeños pero sin embargo hay varios grandes países Estados Unidos Alemania bueno macro países como Estados Unidos China que están ahí que es muy difícil manejar la competitividad con todos los criterios que aquí se evalúan y están en esas posiciones bueno total que después de Chile siempre ha liderado la competitividad latinoamericana ay perdonadme pero la próxima vez te hace así porque así ahora lo vemos ¿no? es que yo es que me despisto mucho bueno y después de Estonia y de Puerto Rico y eso que hemos recuperado varias posiciones encontramos a España que estuvo en otro momento mejor ubicada y luego que además hay países detrás que vienen también con fuerza que van a intentar pasarnos por izquierda bueno luego aparece el del mismo estudio del mismo año he incorporado la tabla la clasificación sobre todo pensando en la última columna que es la que más pista nos puede dar del estado de la innovación y estando colocados en la primera según la primera España que está en el lugar 36 estamos mejor en innovación estamos en el 33 pero lo bueno también es observar la correlación existente entre la posición de competitividad y la posición en innovación ¿eh? porque no es el competitivo si no se tiene una buena posición en innovación ¿eh? bueno entonces entonces estas son las corrientes competitivas en verde países que cada vez mejoran su competitividad algunos de manera continua sostenida en el tiempo y otros pues con algún con alguna caída entonces este mundo el mundo latinoamericano se está comportando mejor empiezan las flechas a virar hacia hacia arriba pero fijaros que el mundo latinoamericano del pacífico porque lo que es el mundo latinoamericano del atlántico y Brasil esta flecha va a caer para abajo seguro porque el comportamiento de Brasil es de una economía absolutamente cerrada hoy se ha convertido en los países más cerrados y con de los más difíciles para hacer cualquier tipo de negocio muy complicado Brasil muy complicado a ese encerrarse enrocarse en sí mismo se le ha añadido un nacionalismo brasileño que se ha alimentado mucho a raíz de los eventos que tiene que acometer en esta década se ha ido el ego a unos niveles que refuerzan el enroque las barreras ante la incorporación de productos los costes están altísimos precisamente por eso porque no están facilitando la competitividad introduciendo productos y servicios entonces las empresas que todo el mundo está enloquecido con Brasil 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 pero si no pues ni entrar si te vas a gastar unos cuantos dineros en viajes de prospección y no sé qué y búsqueda de socios locales porque si no no vas a poder hacer nada y después de no sé cuantos viajes estarás como el primer día antes de haber viajado en un altísimo porcentaje de casos o sea que yo creo que está bueno estas son las Europas aquellas esto todavía es un mundo de incertidumbre pero si vira para algún sitio va a ser hacia arriba bueno la Europa sobre todo con la tensión financiera que existe es muy difícil que estas flechas viren y se pongan tan siquiera en el nivel amarillo esto todo esta zona es tremenda el impulso y estas son las zonas futuras en Sudáfrica está siendo cada vez más competitiva está escalando posiciones hemos visto que ahora había los países y los Emiratos y estas empiezan poco a poco a incorporarse poco a poco porque ahí se están haciendo infraestructuras que apuntan por un desarrollo y por un protagonismo en el futuro que se materializará dentro de empezará a notarse dentro de 20 25 años bueno pues ese es el nuevo planeta este es el mundo este es el mapa que tenéis que empezar a colgar todos por lo menos en vuestra cabeza si no en vuestro despacho porque es que el mapa que estamos acostumbrados estamos en el centro del mundo y nosotros realmente perdón y nosotros realmente estamos en una esquina en una parte en un lateral pero además en el córner esa es nuestra posición esta porque el mundo es esto ahora esto fíjate que el Pacífico no sé si es 4 o 5 6 veces más grande más ancho que el Atlántico pero precisamente esa capacidad para mover personas y mercancías cada vez de una manera más barata y en menos tiempo esto no es ya una barrera la barrera que era antes y el mundo es esto y cuando digo que el mundo es esto es que la ciencia la tecnología el conocimiento la cultura la filosofía se va a generar todo aquí aquí no creéis que es inocente la situación o que solo me va a afectar en la moneda o en los precios de los productos en mi trabajo me va a afectar en el contenido de los estudios de las universidades en el nivel que voy a tener que tener una ingeniería porque aquí se producen ingenieros a mansalva yo en una conferencia en una politécnica dije oye sabéis que si una madre vuestra o la mía o yo no hace falta que sea una madre entro en un supermercado y veo una oferta 8 por 1 me quedo y la compro aunque a lo mejor no me una oferta 8 por 1 que es la oferta de la ingeniería por un ingeniero europeo tengo al cambio 8 indochinos o de la indio de China o de ambos sitios 8 porque trabajan el doble y cuestan la cuarta parte no Jesús pero es que eso se acabará dentro de poco si, si bueno pues dentro de unos años 5 la oferta será de 6 a 1 y dentro de 10 años pues a lo mejor ya solo de 4 a 1 de 3 a 1 todavía no se nadie que compre una cosa cuando puede llevarse 3 del mismo tipo al cambio y a lo mejor entre 15 años es 2 a 1 y tampoco pero es que ni cuando sea de 1,5 a 1 pero si ni cuando sea de 1,1 a 1 tomar la decisión del 1,1 ¿por qué? porque eso será dentro de tantos años que la influencia cultural el Chirimiri este estaremos ya tan empapados de asiático y de pacífico como se le quiera llamar o de corriente o de mezcla o de fusión americo-asiática que ya decidiré el 1,1 contra el 1 esto es muy importante bueno el diagnóstico dice bueno si ya lo has dado ¿no? bueno pero voy a hacer un diagnóstico en plan ya centrándonos en España y con la con los protagonistas pymes y siguiendo el modelo clásico para empezar las debilidades pues tenemos una posición competitiva que no es buena con una baja productividad que os voy a decir con una rigidez del mercado laboral que no lo ha resuelto la reforma laboral yo que estoy en una patronal y la presidio vengo anunciando perdona ¿quieres hablar? yo te dejo no, era yo justo te iba a saltar por lo que ha respondido bueno pero eso cuando se desarrolle más la gente me da más dinero más con la transversal respectiva que cuando se pase antes no sé si me has podido escuchar por eso por eso entonces esa iba a ser mi cuestión y tú te has anticipado y la has respondido pero también lleva a otra parte que es la tensión política que puede darse en China China es un es un sistema peculiar ahora mismo bueno yo no tengo ni de lejos la experiencia que puedas tener pero es la visión nuestra igual como tú bien dices para decir ay, ay, ay que no será para tanto es eso que es un sistema comunista capitalista dictatorial en el fondo entonces quizá cuando se desarrolle la gente económicamente también pueda pedir y sea muy difícil manejar un país de mil y pico millones de personas con un sistema más democrático o más no sé si hay tensiones regionales por eso en España somos cuatro gatos religiosas tal no lo sé por oponer algo al planteamiento me encanta porque sabes cuando montas un debate en una cuando hablas de China porque automáticamente da tanto de sí hasta para hasta para copar un porcentaje del tiempo no solamente para que tenga las divisas sino para tener también el tiempo de una sesión como la de hoy bueno China no sé si es comunista para unas cosas capitalista para otras lo que existe es que es eficaz esta mañana por ejemplo las palabras de la señora Lagarde del Fondo Monetario Internacional eran claro las tensiones americanas y algo de decir bueno claro que los americanos por el déficit público americano el déficit fiscal pero los americanos eso es un país y toman decisión y aquí el tema europeo son 17 países y 17 parlamentos bueno en la Universidad de la Número Méndez Pelayo hubo hace un par de veranos un ciclo llamado Chindia el fenómeno India y China porque esa es otra esa es otra la suma que provoca los dos entonces bueno todo esto se estuvieron hablando del futuro de los sistemas y tal y había un joven que debía ser que por las preguntas quizás que hacía todos los días pues era un hombre una persona de una alta conciencia social por las preguntas ¿no? el tema de la sostenibilidad el tema de los equilibrios el tema del desarrollo todo este tipo de cosas siempre estaban latentes en sus preguntas y el último día se produjo lo que era inevitable el debate entre el representante chino y el representante indio porque era a fin de cuentas si yo más que tú y tú menos que yo y tal y ya alguien alguien dijo bueno sí, sí dijo sí pero India es la mayor democracia del mundo y China es la mayor distancia del mundo y entonces este muchacho levantó la voz y se diga eso ya no es importante lo importante es que esta base sea eficaz porque lo que quiere la gente es eficacia eficacia esto no que yo con esto no estoy defendiendo ojo eficacia entonces India es una economía tan cerrada es como Brasil que es muy complejo hacer nada porque son muy cerrados sin embargo la economía más abierta del mundo ya es casi la China el binomio ese política economía bueno yo creo que el sistema chino lo que permite es tomar decisiones que cada día son más eficientes hay que tener en cuenta que el gobierno chino la mitad del gobierno chino son ingenieros yo a veces eso lo envidio para otras cosas no pero que te gobiernen ingenieros que la mitad sean ingenieros de una cierta garantía de que por lo menos hay método hay sistema los números los números los entienden los saben ordenarlos poner los importantes delante y los más pequeños detrás y saben además que cuando se hace una derivada que puede pasar y cuando se hacen dos derivadas vamos hasta la derivada quinta o sexta que va a suceder entonces es importante también tener personal de ese perfil entonces y luego China tiene una visión largo plazista donde esto está todo ya planteado los chinos nos miran y dicen casi se divierten con nuestros con nuestros debates sobre ellos ellos no pierden mucho tiempo debatiendo sobre los demás porque el tiempo para ellos es muy valioso hasta tal punto que lo consideran a largo y eso si vas a una ciudad china y te vas a una ciudad que tenga un cierto volumen que casi todas siempre hay una sala de la planificación de la ciudad que tiene una maqueta de la ciudad que ocupa un espacio que puede ser como pues como un campo de baloncesto de tamaño y que tienes que ir por una galería viéndolo y te dicen no esta es la planificación de la ciudad para el año 2050 nosotros estamos ahora en esta línea pero o sea que el diseño urbanístico está previsto para 2050 para 20 25 30 años y lo tienen y lo ven y además lo siguen luego en China hay una cosa muy importante la carrera administrativa y la carrera política es por objetivos en la administración pública china se sube no por antigüedad por cumplimiento de objetivos y en la carrera política igual luego garantizan la sostenibilidad de un modelo de decisión eficaz en el futuro y que procurarán siempre tener los mejores más arriba y luego China el partido comunista de China yo con esto no estoy elegiendo al partido comunista ni al modelo chino estoy diciendo lo que hay es la organización del mundo que más gente tiene estudiando en las mejores escuelas de negocio del mundo es la organización del mundo que más invierte en su mejor capital humano en su talento y en su conocimiento en las escuelas americanas británicas oye ese conocimiento sabiendo que cuando mandaban un millón de universitarios chinos fuera no iban a volver al año siguiente otro millón fuera desde los años 80 otro millón fuera ya volverán porque piensan a largo y efectivamente han vuelto todos ¿por qué? porque en China hay dinero para invertir con ese talento que se formó desde los años 80 mandando un millón de titulados superiores fuera sabiendo que el mundo occidental produciría un encanto una atracción que muchos superarían y que volvieron un porcentaje pequeño en la siguiente un porcentaje mayor en la siguiente mayor hasta que ahora es que van y vuelven porque aquí ojo entonces yo estoy convencido que además la quinta la cuarta generación que preside que ha presidido hasta hasta dentro de pocos meses Hu Xin Tao tenía una misión que era la industrialización y las infraestructuras y las ha cumplido los objetivos sobradamente yo creo la quinta los objetivos son educación salud y empezar con el medio ambiente para empezar por ejemplo China ya aprobó hace unos meses fíjate que oportunidad para nuestras pymes más de 400.000 millones de dólares solamente para el tema del agua y hace unos días ha salido para el tema del riego no sé si eran no sé cuántos miles de millones de dólares nada más que para el riego para tecnologías y sistemas de riego entonces la siguiente generación que tiene el gobierno su objetivo como esta ya ha cumplido lo que tiene que cumplir que es la industrialización y las infraestructuras es educación y sanidad y empiezan con el medio ambiente así que cuando se habla educación y sanidad y medio ambiente se está hablando de estructura social de un pueblo de debate y de democracia pero al ritmo chino que lo que que como no nos aprecian porque nosotros hemos dejado huella y no los españoles no les tenemos que dar lecciones ellos tienen un ritmo y tienen una filosofía son confucianos la buena administración el tiempo el control de la ansiedad entonces nosotros seguiremos en este debate y ellos seguirán yo digo no hables de los chinos habla con los chinos bueno yo creo que todo esto que nos está contando está muy bien y muy bonito pero yo creo que cada uno aquí estamos pensando en todas las plantas de producción que están todos los chinos opiñados porque se habla mucho sobre esto y bueno son los dos que ha ido bueno eso al final por mucho que tengan quizás con la mica que crece hay un montón de gente que no sé el 2.300 millones de habitantes que pueda haber o 1.500 1.000 millones igual son personas que están en el umbral de la pobreza entonces no sé si eso realmente yo creo que se va todo el traste si piensas en toda esa gente que está ahí estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo pero piensa en esa cifra hace unos años en la que es actual y en la que será mañana lo que es una evolución de condiciones que es importante tener en cuenta es que es muy difícil a un niño sacarle del vertedero a escarbar y ponerle a estudiar para que entre la universidad yo no sé de ningún sistema que tenga la capacidad para hacer esa transformación del niño por las condiciones de un país que sobrevive escarbando y buscando cosas en un vertedero y a continuación empieza el curso siguiente y le tienes estudiando con libros y con materiales y pudiendo comer en la escuela para que luego entonces ese dato que es brutal yo lo que digo es no seamos tan veamos las cosas con amplitud del tiempo con la evolución las condiciones que estaban hace unos años las que estaban hace tres las que están ahora las que van a estar dentro de tres eso es lo importante eso además lo que te promete es un sostenimiento en el crecimiento y en la evolución de las medidas y eso precisamente para el resto es una amenaza pero pensemos en eso no hay una economía que pase un niño de un vertedero a la capacidad de ser un universitario y con trabajo no la hay ni la ha habido ni la habrá lo importante es sacarlo del vertedero y que al final puede que ese chico ese crío no tenga la opción pero que los siguientes tengan que haber hasta que esa es la marcha y ahí yo sí que no solamente en China en Asia en África esos son procesos que requieren tiempo otra cosa es que un país crezca que los hay que haya cada día mejores condiciones pero que siga habiendo esa situación y los chinos se preocupan mucho mucho de la educación muchísimo y luego en China hay por cada niño seis adultos por motivos perversos pero eso pone seis seis personas ocupándose de que el niño tenga todo y lo tendrá el problema está cuando se invierte la pirámide y ese niño tenga que ocuparse por lo menos de cuatro adultos los papás de cada uno pero también lo tendrán ya pensado bueno no nos aleje de ya hemos generado el bien hablaba de la rigidez del mercado laboral el mercado laboral está igual que estaba por una razón muy sencilla porque se quiere judicializado judicializado por lo tanto la reforma laboral no va a tener el éxito esperado porque es un sistema intervenido no flexible esquizofrénico que tiene la mayor temporalidad en los trabajadores pero la mayor inmovilidad en el sistema absolutamente esquizofrénico entonces es muy complicado esto no no va a funcionar el nivel de endeudamiento porque es un país muy endeudado la deuda total es tremenda y la insolvencia para captar recursos que ya manifiesta financieros la ausencia de marca España ya estamos hablando de internacionalización entre otras cosas porque hay una atomización de organismos en el mismo empeño de la internacionalización es terrible cuando vas por ahí y resulta que no te puedo buscar una agenda porque hace dos días estuvieron los de Murcia y les hubo que buscar una agenda del mismo tipo pero es que hace un mes estuvieron los de Toledo y antes los de la comunidad no sé qué o sea que las empresas con las que hablamos ya están hartas de visitas de empresas de España y dicen que oye yo porque no viene una y las veo pero es que porque cada uno montamos yo he existido por mi yo he vuelto en el tema internacional de la patronal de Madrid y en la cámara de comercio también soy vicepresidente de la comisión y yo estaba en Varsovia tengo allí la empresa nuestra tiene en Glivice en una ciudad de Polonia tenemos una empresa y estaba con una misión en Varsovia con la patronal en un hotel y bueno como yo iba a esa misión por intereses pues ya me pidieron bueno ya representas porque en todas esas misiones pues se conviene hablar con el consejero comercial con la patronal polaca hay algunas reuniones que son de tipo institucional pues entre otras cosas porque teníamos que renovar el acuerdo para colocar los técnicos comerciales en la patronal polaca no en la oficina de comercio perdonar el estoy en el hotel y de repente me encuentro una misión de la cámara de comercio de Madrid la misma misión en el mismo sitio en el mismo hotel de los mismos sectores pero además de la misma ciudad de los organismos bueno ese es un ejemplo de cómo hacemos aquí las cosas y le dije hombre estás aquí y le dije oye porque no nos juntamos para cenar y para todo y además vamos juntos al consejero al de la patronal al de la cámara polaca que es lo propio bueno y eso te trae recursos recursos enormes es una ineficacia absoluta absoluta es un desorden total es un chiringo un ejército de Pancho Villa una vergüenza una vergüenza no os podéis imaginar pero esto que es entonces España España no existe existe la selección de fútbol que luego va a aparecer hay porque hay una cultura localista y muy movilista aquí hijo no te vayas de casa ahora vuelven los hijos porque ahora hemos perdido tal pero es que no te vayas de casa es que no crezcas no madures no te emancipes sea autónomo pequeñito subvencionado y permanentemente protegido eso es lo que tenemos alimentamos en un mundo de arbonista hay una escasa actitud innovadora y emprendedora para qué lo voy a decir hay unas barreras al conocimiento en abierto terribles y a la transferencia de resultados este resultado es mío y como es mío nada no va a ser que me lo copien una incapacidad para compartirlos bueno vosotros sois de un perfil distinto pero no os engañéis porque sois de un perfil distinto porque el perfil es el que es vosotros a lo mejor pues sois la patilla que a lo mejor está muy bien pero sois la patilla no sois hay un bloqueo un desprecio absoluto al talento o sea un señor formado con no sé cuántos idiomas que ha estado por el mundo porque para tener idiomas sí que está por el mundo porque no se aprenden aquí solamente los chinos los aprenden allí y dices ¿cómo has aprendido? ¿no? aquí te quedas alucinado bueno pues una persona como esa que es una bomba para explosionar y crecer pues nada chico no tienes nada que hacer aquí a lo mejor te sale algo pues de repartidor de como había en un artículo 1 con la moto en un telepisa porque aquí no te lo van a reconocer todo ese esfuerzo que empezó desde que naciste 30 años acumulando conocimiento idiomas experiencias una visión cosmopolita siendo global pero hombre es que quieres ser global en un sitio muy local en un sitio casposo hay un miedo al riesgo tremendo y después de la catombe de los más listos del mundo no, yo voy a hacer inmobiliario oye, pero si tu negocio es este otro sí, sí pero voy a invertir porque ahí va a haber se está ganando mucho dinero y tal pero si es que ese es tu negocio y eso no sabes nada no, pero es que ya voy a hacer un par de promociones no sé qué porque tal resulta que cogió el excedente de la empresa lo trasladó a un sector en el que no tenía ni idea porque es cortoplacista el asunto se arruinó pero además con la empresa no puede sobrevivir porque al descapitalizarla no la mantuvo competitiva no innovó no la actualizó no invirtió en tecnología porque se llevó los excedentes a otro tema esto es lo que ha pasado también y lo que han financiado los bancos y lo que han enseñado las escuelas de negocio por cierto que se enseñan cosas así sin querer porque eso cogemos el tema análisis de riesgos y de oportunidades de negocio ¿eh? hacemos la integral de utilidades y nos sale tal oye pero ¿por qué no? pon la T no ponga la T en cinco años ponla en 25 bueno pero todo esto tiene una debilidad esencial que es la estructura la estructura del país oye yo me avisas cuando me calle porque esto luego lo miran y dirán ¡buah este tío! que nosotros tenemos una estructura empresarial económico productiva porque si no hay eso no hay ni conocimiento ni inteligencia ni universidades ni estudios ni filosofía ni cultura ni conciliación social ni nada de nada de nada porque donde no hay no hay nada el dinero para tomarte para comer un un salmorejo si solo te puedes tener dinero para eso no es para ir a la ópera no lo tienes pero a la ópera ¿eh? pues tenemos una estructura que son estos son datos de la dirección general de Pymes no son datos de ahora son datos del 2009 me parece o sea que ahora serán peores peores en lo peor o iba a decir mejores en lo peor y peores en lo mejor bueno el micros el 94% de las empresas españolas el 94% pero que la mitad de las empresas españolas es un señor él su tarjeta y su móvil y su coche es eso la mitad el 92% de 1 a 9 pero luego miraremos la media pequeña es un 5% mediana es un 0,8 y grande es un 0,1 hay un gap que sobre todo en temas de innovación y de internacionalización es esencial entre lo grande que no no que nadie va a cuestionar sus empeños en la internacionalización y los empeños en la innovación aunque no sepan el resultado final pero no forma parte de la filosofía competitiva pero a partir de ahí hay un gap enorme hay un gap enorme es como si tuviéramos eso una selección que entre el portero y la delantera mejor por todo el mundo y mejor por delante del mundo no tenemos quien conduzca a la situación quien de soporte este es el problema para mí el gran problema que tenemos bueno hay datos comparativos es curioso porque en cuanto a micros estamos mejor que Italia pero el tamaño mediano de la micro italiana es mejor porque bueno ahí están este es un gráfico horrible que por cierto Jesús a ver si lo cambias vamos a este que es más interesante esto es fundamental nosotros tenemos este tamaño es la mitad que el de los países con los que supone que competimos con los italianos con los alemanes con los franceses el perfil de países que a nivel de competitividad global es con lo que nos tenemos que comparar somos la mitad de pequeños y con la mitad de capital y eso pues voy a ir pasando bueno por no hablar ya del PIB por hora trabajado por países esto es un menos del 80 que eso es cuenta de resultados eso es la PIG ¿por qué te van a dar en una empresa española? si tu productividad hay un 20% de diferencia o bueno con otros países habrá un 15 o un 10 si eso ya me lo detrae va detraído en la PIG ¿tengo que arrastrar eso? no por eso hay deslocalización y bueno y aquí hay otra tabla muy curiosa cuanto más grande la empresa mayor es la aportación al PIB del trabajador ¿por qué nos empeñamos en proteger a los autónomos? es que no lo puedo entender si lo que hay que hacer aquí es provocar ustedes crezcan y al que mira voy a castigar al que no crezca es como si no, no no aprendan mucho no pases de curso quédate aquí pero aquí es una estupidez soberana pues en empresas es igual todo el día protegiendo subvencionando apoyando ¿qué? y convirtiendo autónomos en funcionarios de tenderos funcionarios gente que no es emprendedora hemos confundido el empresario con el emprendedor oiga solo quiero emprendedores para que monten empresas que son cosas distintas uno nace emprendedor y uno se hace empresario necesito emprendedores lo que no quiero es un empresario que no sea emprendedor porque ese se queda aquí de por vida ¿para qué le quiero? si no aporta nada quiero que tire así que a este no le ayudo y como se ponga tonto le castigo yo quiero premiar a este al que pase de aquí haga un esfuerzo para pasar de aquí aquí porque esto es bueno para todos consolida la empresa consolida el país consolida la economía consolida la competitividad y genera sostenibilidad el trabajo del trabajador y la continuidad de la empresa ¿qué es esto de empeñarse en estar aquí? pero es que es la cultura la educación el proteccionismo que hemos instalado desde hace muchísimos años terrible un cáncer tremendo hemos quitado todas las defensas todo el día con antibióticos perdón perdón que me enfade pero es que bueno y es que además los efectos los efectos son esto es esta curva os invito a que en el curso que vais a hacerla la pintéis vosotros esta es de internacionalización se ve que la actitud la actividad exportadora es mayor en las medianas porque son más flexibles que las grandes las medianas están más internacionalizadas que las grandes curiosamente ¿sí? curiosamente sorprende quiero decir que su porcentaje de internacionalización es mayor que el de las grandes bueno porque está más internacionalizada lo que pasa es que su peso absoluto es mucho menor por supuesto el peso que tenga una empresa de tecnologías con la que tiene telefónica pero en su en su cuenta en sus ventas está vendiendo más porcentaje fuera ¿eh? que la grande esto es importantísimo bueno vamos a ver esto es lo que en este momento podemos presumir ¿no? yo estuve estoy a punto de poner una una tal vez que yo no sé hacerlo y a quien se lo pide hijo mía macho me estás pidiendo bollerías perdón me estás pidiendo ahora me lo rompo me estás pidiendo bollerías porque le dije oye ¿por qué no ponemos una foto? esa foto en que aparecen en la final Italia los árbitros y España tú imagínate que cambias a España y pones y pones al ejército de Asterix y la pócima mágica ¿eh? pequeñitos cojos ¿eh? sí, sí ¿por qué? y dice mira yo decía mira con la reforma laboral fijaros ¿eh? con la reforma laboral ¿qué se logra? con la reforma cuando funcione ¿eh? tú al banquillo tú estás mayor fuera tú no puedes jugar de esta posición tú vas a pasar de esta otra posición ese talento que sale al campo por eso eso es lo que hay que hacer la reforma laboral no impide no impide no puedo cambiar nada porque me arruino y me voy a arruinar con lo que tengo no puedo sentar a unos en el banquillo sacar a los suplentes a jugar echar del equipo y fichar a otros no puedo es que no puedo bien supongamos que la reforma laboral lo resolvemos y de repente se resuelve la crisis de deuda todo ese tipo de cosas y tenemos dinero vaya compro balones botas camisetas pago derecho al arbitraje los los temas federativos y compito vaya vamos a poder competir y salgo al campo y mis jugadores miden un metro y los otros miden dos porque nuestras empresas tienen un tamaño que es la mitad en recursos humanos y capital que las otras voy a competir con equipos en que mis jugadores mis empresas tienen un metro miden un metro contra otros que miden dos metros así que falta otra reforma pero como no pensamos en algo plazo porque por mucha reforma laboral y por mucha solución financiera que haya vamos a competir con gente que nos duplica en tamaño bueno y en algunos deportes puede funcionar pero los deportes se parecen más al baloncesto que al fútbol esa es otra por eso quería yo poner y luego aquí oiga miren no ven que aquí juegan los mejores o los que creemos que son los mejores es que todas empresas e instituciones tenemos que poner a jugar a los mejores y dejarnos de batallitas porque si no no podemos competir así que no me cuenten porque ustedes lo que hacen es como si dijéramos ha ganado la liga Real Madrid pues que juegue por selección española Real Madrid porque es el que ha ganado la ha ganado el Barcelona pues que juegue el Barcelona como selección española porque es el que ha ganado la liga porque me dice es una tontería mayúscula ¿no? pues sin embargo esa tontería la aplicamos en la política en la administración en la empresa en todos los ámbitos ¿por qué? porque tenemos unas barreras tremendas a ser flexibles y a utilizar la movilidad sobre todo con el talento con el talento oye hace calor aparte que yo me acalore bien pues esta es una reflexión muy importante así que las debilidades nos han ocupado tiempo y tenemos barreras de todo tipo para superarlas financieras burocráticas fiscales culturales en fin lo que hemos venido comentando ahí están resumidas hay amenazas que que están en nuestro escenario ¿no? la productividad y competitividad de los países emergentes por muchas condiciones terribles que tengan la capacidad para organizarse los mercados en torno a la movilidad de productos y personas hoy en los mercados ¿por qué Alemania es un mercado? porque tú Alemania pinchas haces un radio de 500 kilómetros y tienes 200 millones de habitantes ¿por qué va a venir aquí una empresa? si pinchas aquí haces un radio y tienes a lo mejor 50 o 60 millones de habitantes y allí tienes 3 o 4 veces más ¿no? o sea nuestra posición por unas cosas es ser buena pero no para otras bueno la decadencia europea que nos nos afecta porque somos europeos ¿eh? y la pérdida de posición en aquel mapa que puse en aquel mapa del pacífico un lado el americano liderado por Estados Unidos pondera un 34 un 37% del PIB mundial en 2015 el lado asiático liderado por China voy a poner un líder pondera un 37% y Europa metiendo a Rusia pondera en PIB en el año 2015 un 17% el resto queda para los demás o sea que Europa que es un 17% de un mundo global que hay otros dos socios o dos regiones económicas que ponderan un 37% lo veo difícil bueno pues eso eso afecta al protagonismo europeo ¿eh? y por tanto al español que además en Europa tiene una posición muy cuestionada la escasez de materias primas y fuentes energéticas que tenemos en España que somos un país dependiente ¿eh? y las alternativas y las renovables ahora con pues va a pagarse por lo que cuestan y por tanto van a ser no competitivas ¿eh? o sea son competitivas en cuanto a valores de oportunidad costos de oportunidad de la sostenibilidad pero en otros aspectos ¿eh? y luego pues que además hay el mundo los emergentes están empeñados en el conocimiento del talento ¿sabéis cómo los chilenos atraen talento? ¿no? ese ese programa que tienen que lanzan una campaña a jóvenes emprendedores ¿eh? y los 200 o no sé cuántos mejores les pagan estancia les financian el proyecto un par de años ¿eh? y eligen en el mundo porque se presentan miles miles de españoles de todos los países del mundo miles de jóvenes del mundo se van para allá con su proyecto se lo evalúan bueno comandan y los mejores lo mejor porque tiene una resonancia enorme de todo el mundo de todos los países ¿eh? eso es atraer talento eso es atraer talento ¿eh? ¿por qué no hacemos aquí lo mismo en cada sector estratégico ¿eh? captar el talento para empezar aquí tenemos muchísimo desaprovechado para empeñarnos en que si queremos liderar un sector en el mundo ¿eh? tenemos que hacer esto bueno tenemos unas fortalezas ¿eh? una posición geoestratégica importante no en vano ¿eh? porque somos un una zona intercontinental ¿eh? hay un idioma un idioma global hacer un ejercicio que es muy sencillo se coge los parlantes o hablantes de un idioma el número ¿eh? se multiplica por el PIB y se obtiene el valor económico del idioma eso es una fórmula que me acabo de inventar pero que no es altruista que es intencionada y años 2012 años 2015 años 2020 años 2025 y miras los idiomas en el mundo y te puedes pegar un susto de cómo quedan los idiomas en el mundo que el idioma es vehicular vehicular del negocio del dinero y al final de la cultura pero hoy día claro el inglés le ves bien colocado el chino subiendo a una velocidad increíble el indie tal vez del inglés no sé si los indios seguirán aprendiendo inglés o decidirán que ya sabemos bastante inglés que empiezan a aprender un poquito de indie y los demás ¿eh? y ves que hay idiomas que van por sus hablantes en el mundo a pesar de las colonias van a perder peso el alemán el italiano el francés y otros que van a ganarlo el portugués y otros que pueden ser reyes en el top 3 el inglés el chino y el español esto hay que mimarlo esto hay que mimarlo esto hay que invertir en ello y no detrás recursos tenemos una posición de puente intercultural porque esa posición geoestratégica nos ha obligado a a curiosamente eh ser respetar respetar otras culturas pero no ser muy permeables a ellas es curioso tal vez por eso ¿eh? hasta integrar diversidades culturales en el país ¿eh? y también tenemos aquí en esta zona además una concentración en las ciudades globales de universidad de alto de formación de alto nivel tanto en universidades centros de investigación y escuelas de negocio que deberíamos ocuparnos de eso ¿eh? bueno esa es la posición que tenemos que no es ninguna bobada luego ahí se hace un planteamiento de eh oportunidades que tenemos eh sobre todo internacionales una riqueza turística en muchos aspectos de en muchos aspectos de la canela de valor del turismo de la ingeniería de la gestión y además del del turismo en sí mismo ¿eh? podemos ser la California de Europa algunos están empeñados en que seamos la Florida ¿eh? y algunos ya no te preocupes que vamos a ser las dos cosas la California y la Florida ¿eh? eh tenemos una posibilidad porque hay muchos eh clúster en España de esa eh de esa cultura que se está creando y que se está practicando en los parques científicos tecnológicos los clúster de utilizarla debemos utilizarla ¿eh? y hay sectores en los que tenemos una buena o relativa buena posición en la tabla de los top ten de un set de sectores como son esos ingeniería civil sostenibilidad medio ambiente energía y agua por no hablar del sector financiero para afuera que no para adentro ¿eh? bueno ese sería el dofo ¿eh? y la estrategia pues hay que tomar medidas para superar las debilidades tengo estas debilidades pero tengo que superarlas ¿eh? ahí están pero fundamentalmente para mí es aumentar el tamaño de las empresas ¿eh? castigar lo mediocre y no mantenerlo no premiarlo y trasladar los recursos a premiar lo que crezca ¿eh? es muy importante ¿eh? tenemos que prevenirnos de las amenazas ¿eh? es muy sencillo tú haces un dafo y ves anda esta debilidad se supone que tendré que hacer esto esta fortaleza se supone que tendré que utilizarla esta amenaza se supone cómo tendré que blindarme es muy sencillo pero eso es como el que se hace una foto me he hecho una foto y salgo salgo horrible salgo sudando mayor tal la chaqueta me queda no sé qué no llevo corbata esto es bonito y tal he hecho un diagóstico y luego me voy con la foto y luego me voy con la foto y no hago nada hombre si te has hecho una foto peínate ponte una corbata cámbiate de traje procura estar siempre en escenarios elegantes y de buena estética ¿eh? corríge lo malo y aprovecha lo bueno y poténcialo nosotros no nosotros lo que hacemos en este país es tener presente porque debilidad y amenazas son problemas y entonces como no controlamos la ansiedad el cortoplacismo lo dedicamos a los problemas ¿eh? y oportunidades ¿eh? y fortalezas son bueno cosas que ya a ver si las dejo para el medio largo plazo no, no juegan todas a la vez juegan todas a la vez todas a la vez y entonces dejamos las medidas ¿eh? para utilizar las fortalezas y para usar las oportunidades como bueno para después primero voy a centrar no, no, es que tienes que centrarte en todo tienes que controlar la ansiedad ¿eh? y evitar que la debilidad los problemas de hoy te impidan trabajar para las soluciones de mañana dice no es que si no se vuelve de hoy no hay mañana dice no, no es que si resuelve lo de hoy no te ocupas de mañana mañana llegas pero mañana es cuando es cuando ya no lo pasas el corte ¿eh? bien bueno utilizar las fortalezas ahí tenéis tablas que como vais a manejar esto me imagino ¿eh? aprovechar sus oportunidades y el reto bueno pues el reto ya tiene que ver con lo que de emplear ahora las pymes tienen que crecer ¿eh? y el poder quien tiene aquí el el BOE o el BOCAM o el boletín de la provincia de la comunidad o ¿eh? o del ayuntamiento correspondiente ¿eh? van a tener que poner en marcha políticas para potenciar el crecimiento de nuestras pymes y para eso mire usted facilite las operaciones corporativas la compraventa de empresas pequeñas y bonifíquelas quita usted toda la telaraña burocrática administrativa para una operación corporativa bonifíquela fiscalmente porque aquí pagamos impuestos hasta por cambiar eh monedas del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho ¿eh? y genere líneas financieras que permitan abordar la operación corporativa no es que lo subvencione es que ponga en marcha líneas financieras que se volverá el dinero para facilitar esas operaciones ¿eh? que hay muchas empresas que no se suceden porque la siguiente generación no le interesa y se mueren entre otras cosas por esto ¿eh? hay mucho tejido familiar que se pierde un porcentaje elevadísimo pero es que hay muchas empresas que podían comprar a otras y disponer de un tamaño competitivo para todos estos escenarios que hemos visto así que como esto es un juego sumacero lo que pongo usted quítelo de otra parte ¿de qué? de justo lo que va en contra de esa filosofía de lo micro deje usted de construir un país de nanodimensiones ¿eh? porque eso tiene que ver con el emprendedor crece el emprendedor es que nace y por tanto es que ni atándole deja de querer hacer cosas el emprendedor es horrible porque está todo el día pensando en otra cosa ¿eh? al empresario pero no hagas un empresario de que no es emprendedor es muy importante eso tiene mucho que ver con la actitud emprendedora ¿eh? y hay otras fórmulas para aumentar el tamaño con menos compromiso de capital que es clúster agrupaciones y consorcios sobre todo para lo nuestro para aquello que no tenemos un resultado esperado predecible suficientemente internacionalización e innovación por eso las fórmulas de colaborativas en los proyectos en las convocatorias son las que más garantía dan porque se tiene tamaño aparte de complementar tecnologías y transferir conocimiento es que se tiene tamaño que si no no se tendría ¿eh? bueno y para internacionalizarse el poder tendrá que tomar medidas la marca España y bueno y prohibir los ejércitos de Pancho Villa o sea concentrar los esfuerzos esta anécdota que comentaba yo es que es vergonzoso damos una sensación ¿cómo no nos van a decir que no se cree en nada de lo que decimos a Europa? si es que miras por todas partes y practicamos unas cosas que son el discurso en sentido contrario al que se nos está pidiendo ¿eh? activar la financiación para agrupar clúster consorcios agrupaciones para ir fuera ¿eh? y lo mismo políticas son lo mismo en todo mire usted ocúpese de generar tamaño y genere políticas que oprimen eso y agrupaciones cuando es más complicado ¿no? y lo mismo para la innovación es que es lo mismo y sobre todo en innovación mire usted no solamente que haga comunicación que prime que prime administrativa fiscal y financieramente el trabajo los resultados ¿eh? y que procure usted además facilitar y primar los proyectos colaborativos los consorcios para internacionalizarse los consorcios para o las agrupaciones o los clúster es que además tiene usted que crear el espíritu de la innovación en la empresa cuando vino lo de calidad la política de calidad ahí creímos todos que al instalar la política de calidad en las empresas se instalaría la innovación porque en la política de calidad eh aparecen la necesidad de participar esa política con con el equipo con la empresa y que en distintos estratos de la empresa las gentes tienen que reunirse para hablar de los problemas y para mejorarlos pues ya está pero no se hace se convirtió la política de calidad en el cumplimiento de los procedimientos para que el verificador de la norma de la ISO cada vez que venga vea que están todos los papeles hechos burocracia que es lo que más nos gusta en el país o sea generamos algo que va con nuestro país un sistema burocrático procedimientos y demás no no se trata de que usted deprime la empresa círculos de la innovación círculos pararse todos los semanas una hora o cada 15 días cuando lo pide la empresa en cada sitio pararse todo el mundo a hablar ordenadamente sobre innovación sobre mejora sobre que se te ocurre pues mira quitar el florero ese de ahí que cuando le regáis cae el agua y se mojan los papeles de los archivos vamos a quitarlo eso es innovación oye hacer el favor que ahí hay esa mesa no podemos pasar quítala de ahí eso es innovación que la gente que se cree que innovación es nada más que bio pero innovación es también cuando oye aquí se producen en burbujas de aire en las piezas del colado que cuando llegan al horno explota la pieza pero es por qué pues porque hay un codo que no debería haber pues tenemos que desviar la tubería para evitar el codo y permitir una curvatura que no genere la burbuja de agua eso es otra innovación oye en el mezclador que tenemos cada vez que cambiamos hemos hecho una mezcla pasamos medio día limpiando el mezclador para la siguiente mezcla porque se precipitan y se hieren partículas y cuesta muchísimo limpiarlas pues tendríamos que bueno pues vamos a hablar con los de la universidad a ver si pueden investigar cómo eliminar las partículas para ahorrar horas en tiempo de preparación para la siguiente mezcla hay innovación que yo puedo generar dentro y innovación que me conduce a investigación que tengo que generar fuera en colaboración con pero solamente si se reúne la gente y habla de ello será capaz de decir a lo nuevo círculos de innovación tan sencillito que eran aquellos famosos círculos de calidad círculos de innovación y además ahora lo tuiteo y lo retuiteo y llega a todas partes sencillamente eso llegar a la empresa y decir voy a montar círculos de innovación venga a tal hora sugiero que sea una hora en que sea al final y podamos tomarnos algo porque como hacían los griegos los griegos inventaron los del brainstorming Herodoto cuenta y ya con esto acabo Herodoto cuenta cómo tomaban decisiones los griegos montaban una orgía una orgía una bacanal un total desenfreno que maravilla todos se reunían todos la orgía pero uno estaba obligado a mantenerse sobrio ese no podía beber ni disfrutar de ninguno de los placeres ese cuando estaba en la cumbre la orgía llegaba y decía eh y hacía la pregunta planteaba el problema y todo le contestaba cada uno como podía al día siguiente o a los dos días cuando le había pasado los efectos los reunía y decía bueno a la pregunta tal habéis contestado esto ahora vamos a ver lo que habéis contestado con esto quiero decir que es muy difícil generar ideas si no se crean los escenarios adecuados por lo menos los círculos de innovación en las empresas bueno ya está encantado muchas gracias